En la Asociación del Patrimonio Cultural Apaculsa se desarrolló una exposición fotográfica de lo antiguo a lo moderno. Esta exposición contempla 15 fotografías del antiguo Israel. En la Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana Apaculsa, a través de su proyecto Centro de Artes de Occidente, este día estamos dando por inaugurada la exposición que la Embajada de Israel nos ha traído a todos los santanecos, que es la exposición fotográfica de lo antiguo a lo moderno. Una exposición que contempla 15 fotografías del actual Israel y 25 del antiguo Israel, con un patrimonio bellísimo de venir a admirar. En el evento asistieron personalidades como el embajador de Israel, quien se mostró muy orgulloso que en la ciudad morena hicieran este tipo de exposición fotográfica. Estoy muy orgulloso de estar acá en el Centro Cultural de Apaculsa, presentar tres exhibiciones. La primera es una exhibición sobre lugares santos. Tenemos también una exhibición sobre Nueva Tel Aviv, la ciudad nueva que tiene ahora 104 años. Tenemos la tercera exhibición acá de objetos de la tradición judía. Así que estoy muy feliz de compartir esto con los ciudadanos de Santa Ana. Las fotografías contemplan los lugares sagrados de Israel. Y la invitación está hecha para que usted pueda apreciar estas fotografías y así poder saber cuáles son los lugares sagrados de Israel. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias. B algú? Yaceni Ramos, Yaceni Ramos. Yaceni Ramos, Dulce. Gracias.